Las escandalosas conversaciones que comprometerían a Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción de la UNGD. El ministro de Hacienda junto a María Alejandra Meravíez, su asesora, habrían coordinado con Snape y Crinilla la entrega de jugosos contratos por los que estarían comprometidos en el caso que tienen jaque al gobierno de Gustavo Pérez. En el segundo capítulo de las duras acusaciones en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunta participación activa en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o NGD, se conocieron el miércoles 17 de julio de 2024 el contenido de una serie de conversaciones entre Seido Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la entidad y el titular de la cartera. Un informe de Noticias Caracol reveló los chats que sostuvieron a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, no solo entre Pinilla y Bonilla, sino también entre el ex funcionario y María Alejandra Benavíez, asesora del ministro de Hacienda, y un hombre que ha sido considerado como el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, Jaime Ramírez Escobo, al que relacionan con Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del DAP. En su comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación, Pinilla entregó la evidencia que dejaría mal parado el miembro del gabinete de Presidencia de la República, Gustavo Petro, pues que daría en evidencia como Bonilla habría incluido para que se entregara contratos de la UNGLE en tres municipios del territorio nacional. Carmen de Bolívar en Bolívar por 11.700 millones, Saravena en Arauca por 34 mil millones de pesos y Cotorra en Córdoba por 46 mil millones. Los chats que tienen en problemas ha reclado Bonilla. Bonilla que reemplazó el 1 de mayo de 2023 a José Antonio Campo, el mismo que salió en equipo de gobierno tras el evidente desgaste con el primer mandatario, sostuvo, de acuerdo con los registros del citado medio, diálogos con Pinilla en los que coordinó la entrega de proyectos a estos tres municipios, en pro de beneficiar a un grupo de seis congresistas para que votaran en favor de las reformas radicadas. Todo inició el 11 de diciembre cuando el ministro de Hacienda firmó la resolución 3202 de su dependencia, en la que asignó recursos por el orden de los 700 mil millones de pesos para la unidad nacional para la gestión del riesgo, y que se sumaba a la resolución 2407, que había establecido el mismo monto apenas un mes antes de que se llevara a cabo las elecciones regionales en Colombia. A partir de entonces se había empezado a coordinar la manera en la que empezaría a ser distribuido a ese botín por parte de Bonilla y su asesora, Benavides, que mantuvo conversaciones frecuentes y constantes para agilizar la estructuración, adjudicación y ejecución de dichos proyectos para los tres municipios en mención. El primero en contacto a la Pinilla fue Ramírez Covo, que se presentó ante el ex subdirector como funcionario del DAPRE y enlace al gobierno, el 14 de diciembre de 2023. En esa conversación insistió en la necesidad de entregar los recursos por más de 92 mil millones de pesos en estos tres territorios, por lo que relacionó un cuadro con Carolina, secretaria del entonces segundo al mando en la ONFRE. En ese diálogo, Benillán indicó que se pensaba por parte de Olmedo López, que era el director de la unidad, que esos contactos habían sido enviados por el hoy ministro del interior Luis Fernando Velasco. A él le dieron otra inscripción sobre los 700 mil que llegaron. Recesó el ex director al asesor del DAPRE, cuando reiteró que se pensaba que al que había que rendir de cuentas era a Velasco. Ese mismo día, el cuestionado asesor le envió al aparecer el contacto de WhatsApp del ministro Bonilla, que hacia las 6.03 de la tarde de aquella jornada le escribió a Snape de Quinilla. Buenas tardes, subdirector. Fue la forma en que se habría presentado y, acto seguido, le expresó su preocupación por el destino de los recursos de los proyectos viabilizados. Tras esa conversación, se habría coordinado para el día siguiente. El 15 de diciembre de 2023, una reunión entre López y el ministro Bonilla, con el fin de hablar sobre los contratos que debían tramitarse. Y fruto de ese encuentro, se estableció el primer contacto entre Pinilla y la asesora María Alejandro Benavides, que sería la encargada de entregar detalles necesarios a grandes recursos en Cush. Incluso, la mujer sería la responsable de haber hecho el cuento entre Pinilla y las encargadas de dichos proyectos en cada una de las poblaciones. Un hombre llamado Javi Pejarano Arroyo, en Cotola, a que ella le habría dicho que tiene que hacer Camilo Díaz, en Saravena, y en Carmen de Bolívar, el contacto P, con el que era el alcalde del municipio, Carlos Toros. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Indagó la mujer. Ya, los tres municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir algunas cosas, respondió Bonilla, que luego habló de que debían quedar listas la semana entrante en CDP de los procesos contactuales. Pasaron cerca de seis días para que Benavides reapareciera con sus consultas y empezar, según explicó Pinilla, al órgano de investigación judicial a insistir en la necesidad de que se procediera pronto con las resoluciones y los certificados de disponibilidad de su postal CDP de los tres proyectos sin discusión. Aunque para ello habría sido impiso declarar calamidades públicas que ni siquiera existían. Luego, el 14 de febrero de 2023, Benavides fue más persistente en sus consultas. Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro, expresó vía escrita en la aplicación de mensajería. A lo que Pinilla le habría respondido que les tocó estructurarlos porque venían muy flojos. De ahí la tardanza en su trámite, pese a la importancia que representaban para el Ejecutivo. Los congresistas que estarían detrás de las jugosos contratos de la ONGRE. En el reporte de noticias Caracol salieron a denunciar nuevamente los nombres de seis congresistas que eran los interesados en que se ejecutaran los contratos para Saravela, Cotora y Carmen de Bolívar. De acuerdo con la denuncia, los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, que ya denunció a su cargo, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Guaí Machuil, este último presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, eran los destinatarios de estos montes, a cambio de votar en favor del gobierno. Llama la atención que cuatro de ellos votaron por el centro para crear cupos de endeudamiento del país a 17 mil millones de dólares, hoy 20 de junio, leo 24.